Te he llamado y me han dicho que no estás Te he buscado en mil lugares todo el tiempo Le pregunto a los amigos qué de ti Y me dicen que sí, jamás has vuelto Yo no sé por qué te has ido, yo no sé ¿Qué pasó que ya no estás más a mi lado? He debido a cometer algún error Que en tu joven corazón no habrá calado Y sin querer Te perdí, yo estoy desesperado Te perdí, yo no sé nada de ti Te perdí, yo estoy acostumbrado A vivir, tenerte junto a mí El amor creen en sus cosas y un buen día Me di cuenta que al perderte me puede Yo no sé por qué te has ido, yo no sé ¿Qué pasó que ya no estás más a mi lado? He debido a cometer algún error Que en tu joven corazón no habrá calado Y sin querer, yo no sé por qué te has ido, yo no sé Y sin querer Te perdí, yo no estoy acostumbrado A vivir sin tenerse junto a mí Te perdí, yo no estoy acostumbrado A vivir sin tenerse junto a mí El amor creen en sus cosas y un buen día Me di cuenta que al perderte me perdí Y al perderte me perdí El amor creen en sus cosas y un buen día Te perdí, yo no estoy acostumbrado